Más que a la iguana ahora sí, Andrés y Chiquilla, para todos los jumbieros, con sabor, hay amores, desayunarse por el fin de Jalisco, hoy y siempre, para la banda de la poderosa. Más que a la iguana ahora sí, Andrés y Chiquilla, para todos los jumbieros, con sabor, hay amores, desayunarse por el fin de Jalisco, hoy y siempre, para la banda de la poderosa. Amor secreto, que quema fuego lento, amor secreto, procesión que va por dentro, amor secreto, enamorado de una amiga, amor secreto, que te ama sin medidas, amor secreto. Más que a la iguana ahora sí, Andrés y Chiquilla, solo para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, poderosa. Más que a la iguana ahora sí, Andrés y Chiquilla, solo para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco. Amor secreto, que quema fuego lento, amor secreto, procesión que va por dentro, amor secreto, enamorado de una amiga, amor secreto. Que te ama sin medidas, amor secreto. ¡Papá chueco, compadre, saludote, bien, es para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, bien, es para mi copa chueco, saludote. Cuando la vi que se marchaba, no pudo poder, que su decisión cambiara. Aunque mi amor, era un mar lleno de lágrimas, y naufragó la pasión que te miraba. ¡Papá chueco, compadre, saludote, 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 saludote. ¡Papá chueco, compadre, saludote, 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 saludote. ¡Papá chueco, compadre, saludote, 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 saludote Pero ya recuerdo Eso que me faltaba hacia el aire Pero no es tu beso A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otra llama el rayero por dentro Mi corazón Sufrí una pena Pero la hace en silencio Porque cobró El amor que me da Cada cara y su beso A lo que parecimos avanzando El tema que viene a continuación ya por título ¿Qué? ¿Bello? Gracias Fíjate las cosas que dice uno Con los puntos suspensivos ¿Qué bello? Digo No es feo Es de belleza rara Es de belleza rara Descuadrado y todo Es de las novedades ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Con sabor! ¿Qué haces más de ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tu placer Para amar y engañar Ya no te mojes tus alas Y me insinuas tus ganas Eres tan bella y sensual Que no sé si miré Ahora mejor o después Y yo que te deseo a morir Que por esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y súmeme Que bello cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Que bellos son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Hoy, 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 hoy ¡Feliz con el saludo! ¡Bienvenidos, oiga! ¡Feliz con el saludo! ¡Feliz con el saludo! ¡Feliz con el saludo!